no acompáñame a hacer este efecto de cristal bola de cristal con los papelitos estos en la punta de la uña glitur glitur gel nail polish gel nail polish en rojo hacerle este efecto algo diferente acompáñame a be back yo mismo lo estoy haciendo vaya en mi mano un poco difícil por ahí voy mira qué bonita quedó primero gel rojo cura y pega después pones el brillo el brillo rojo los papelitos y cura ok mira así va quedando ahora lo voy a secar bueno producto final aquí está si están interesadas puedo decirle dónde lo pueden encontrar yo lo conseguí en amazon son unos papelitos gel de brillo y nail polish rojo empecé haciéndome a la lunita pero que va esto es muy complicado para mí sola para una sola mano aquí quedó es el 3d 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 encalculado papelito como bola de cristal así queda queda muy bonito algo diferente me he contado todas las cutículas porque yo soy mismo yo solo mismo me lo estoy haciendo pero queda bonito un efecto brilla mucho puede se puede ser de todos los colores dorado azul plateado queda genial con una happy face sonrisa roja y traté de hacerme la lunita pero es difícil es difícil mírenlo de secca quedó muy bonito me gustó en mi uña natural bueno espero que sea su grado olviden ponérselo guantes chao